El problema de que ocurrió el día de ayer, antier, en relación a las menores de edad. Solamente hay un caso de extravío de la joven de apellido Piña. Los demás fueron cuestiones circunstanciales que no tienen que ver con ninguna desaparición, con ningún extravío. Pero simplemente por razones personales, los demás jóvenes no se encontraban en sus domicilios. Pero sí decir ante la ciudadanía que no hay una situación de alerta social. Aquí es muy importante que los padres de familia se responsabilicen de sus menores hijos para el efecto de que no tengan acceso a información que sea dañina, como ocurrió en el caso particular de la joven Piña, donde se abusó de su buena fe, de su inexperiencia, de tal suerte que este instrumento social propició la circunstancia que vivió esta joven. ¿No la citó nadie a esta jovencita? Sí, efectivamente fue a través del Facebook, esa circunstancia. Por eso exhorto a la ciudadanía para que tengan mucho cuidado con el tipo de información al que tienen acceso sus menores hijos. No tenemos ninguna circunstancia de riesgo. Los jóvenes duranguenses se encuentran en buena cohesión y están protegidos por sus autoridades. ¿Entonces no hubo ningún riesgo de que la pudiesen privar de su libertad? Desde luego que no. Desde luego que no, estamos hablando de un extravío. Esta persona, esta joven se ausentó de su domicilio en razón de que tuvo un contacto a través de Facebook con un joven que la citó en determinado lugar. Por fortuna ya tuvo un momento de reflexión de último momento que le permitió no llegar a ese lugar. ¿Se identificó a esta persona? ¿No se había un teléfono? ¿A dónde llamar? ¿O por qué tantas horas? ¿En un acto protocolario? Bueno, esa circunstancia ya es de carácter muy particular. Yo no quisiera entrar en más detalles porque tenemos que respetar también la intimidad de las familias. ¿Estamos con familia, con amigos? ¿Dónde estamos? Tenemos conocimiento por la propia familia que fue una señora que muy amablemente la protegió y finalmente a través de la investigación que realizó la policía pudimos ubicarla y ponerla a buen resguardo. ¿La policía cibernética va a participar para este caso? Yo creo que es muy importante lo que usted está comentando. Vamos a iniciar una campaña contra los ciberdelitos con motivo de esta circunstancia para evitar justamente que ocurran este tipo de circunstancias. ¡Gracias!